Música Voy a repetir la solicitud, se llama excelente, porque así calificó el presidente de la república al proceso, vamos a verlo, es Danilo Medina el que habla. Oh, no lo tengo. En primarias abiertas y simultáneas, siendo usted un impulsor de esta novedad, y contamos con un marco jurídico como es la ley de partidos políticos y lo que es la ley de régimen electoral, su parecer y qué se vislumbra para las elecciones de mayo. Bueno, yo pienso que esto es un anticipo de las elecciones de mayo. La población ahora esta vez no tiene que quedarse expectante, esperando a ver lo que los partidos van a decidir, sino que ellos pueden participar desde el inicio, en la escogencia de lo que quieren ser, su próximo presidente, convertiéndolo precandidato en candidato y luego en presidenta. Presidente, lo que estamos viviendo es el ejercicio democrático apredito. Presidente, usted duró 43 segundos, se le da a lo de la tribuna. Presidente, ha dicho de varios ingresos. Vamos a recuperarlo ahorita, hay una parte donde se refiere solamente a la parte del voto, de la compra y venta de votos del presidente de la República, pero es mejor que tratándose del presidente, ustedes lo vean y lo puedan apreciar. Presidente, sí que tenemos problemas con posterioridad a este proceso electoral, Pancho. Yo no sé si ustedes se lo esperaban, el nivel, digamos, de confrontación dentro del PLD que ha afectado estas primarias de manera global. Me gustaría saber una opinión suya conjunta, una evaluación de ese proceso. Si usted considera que lo que ha ocurrido se podía esperar, si tiene méritos, creo que ustedes valoraban el mérito que tienen los reclamos del sector de Leónel Fernández, si la auditoría forense será una solución a ese proceso y si la Junta Central Electoral ha estado a la altura de las circunstancias. Mira, lo primero es con respecto a la organización y a la logística llevada a cabo por la Junta Central, hubo un paso de avance. Te puedo decir que la Junta decidió durante la semana previa, el domingo 6 de octubre, comenzar a distribuir los equipos, los kits, en todo el territorio nacional y comenzar a instalarlo desde el viernes. Y eso ayudó muchísimo a que el domingo fueran pocas las mesas que no estuvieran listas por razones de los equipos. Pero además los equipos funcionaron bien en el sentido de que se logró que en el 100% de las 7.332 mesas, pues se votara y se transmitiera la información. Esos son aspectos positivos, les repito, de la organización, de la logística. ¿Dónde vino tal vez algunos errores que cometió la Junta? Bueno, sin el tal vez, participación ciudadana desde el principio le había dicho, es indispensable hacer una auditoría. De esos equipos. Tal como reclamaba entonces el otro grupo. De hecho, en carta del 28 de marzo... ¿Ya ustedes pedían la auditoría? Le enviaba, que enviada a la Junta Central, no solamente le pedíamos la auditoría, sino que le citábamos esa misma entidad internacional que citó Leónel Fernández, que se llama IDEA. El mismo trabajo que citó Leónel Fernández en su discurso del lunes pasado, pues lo citamos nosotros el 28 de marzo de este año, diciendo lo indispensable de la auditoría para generar confianza. ¿Y no le respondieron? Bueno, sí, nos respondieron que sí, que estaban dispuestos a hacerla, pero no se terminó de hacer. Tenía que hacerse antes de, no después de. Ahora, el presidente Fernández, lo hemos dicho desde el principio, perdió por escaso margen y tiene todo el derecho a impugnar, a reclamar, siempre y cuando lo haga dentro del marco de la ley. Y la Junta tiene la obligación de responder a cada uno de los temas que plantea el presidente Fernández, y no solamente el presidente Fernández, sino cualquier otro de los actores que participó en el proceso. Cuando usted dice perdió por escaso margen, ¿se refiere a que eso es lo que está diciendo la Junta o a que ustedes pudieron constatar que los resultados son esos que se dieron? No, estoy refiriéndome al cómputo final que dio la Junta Central Electoral. Para nosotros, en esta ocasión, no hicimos conteos rápidos. ¿Por qué? Porque los reservamos usualmente para las elecciones nacionales presidenciales, solamente. Entonces, estas eran unas primarias, los recursos tenemos que administrarlos bien en participación ciudadana, no nos dan para hacer conteos rápidos en cada uno de los procesos. Que debería la gente aportar libremente. ¿Ustedes tienen vías de aportes? Porque bien, buen papel, ¿qué significa eso? Sí, y también recurrimos al empresariado local, nacional, requiriendo aportes y nos aportan. A ustedes, ustedes caen muy bien entre los partidos cuando están abajo, pero cuando están arriba no les... Sí. Yo recuerdo a gente que les he dicho de todos ustedes y ahora lo adoran. Claro. Para ponerte un ejemplo, Rafael Suberio y Bonilla, que fue candidato a la vicepresidencia, ¿te recuerdas? En el 2004, en la reelección del presidente Mejía, dijo que nosotros éramos un cuadro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y después? Porque, obviamente, ellos estaban en el poder, estaban haciendo uso de los recursos del Estado y lo estábamos criticando. Le llamaban sociedad civil perfumada. Sí, Nido Gómez Mazara fue el que se acuñó esa expresión. Esa expresión. Pero después, pero el mismo grupo de Loner Fernández, por ejemplo, ¿no eran tan amorosos con ustedes? Nosotros tratamos de hacer un esfuerzo, porque hay que decirlo de esa manera, de independencia. De proclamarse independiente es muy difícil en un país como este. Pero, por ejemplo, personas que se involucran en otros proyectos que ya tienen una connotación partidaria, ¿qué hacen en participación? Piden una licencia porque no pueden participar en el proceso de observación electoral. Ahora, lo importante es, ¿qué vamos a hacer hacia el futuro? Y ese es el gran reto que tiene participación también como observador, pero sobre todo la Junta Central Electoral. Y los partidos políticos. Y los partidos políticos. Pero la Junta tiene que trabajar para recuperar la credibilidad que ha perdido, lamentablemente, el sistema de votos automatizados. Porque, efectivamente, todas estas quejas de Loner Fernández han hecho un daño en términos de la credibilidad del sistema. Y nosotros en participación estamos dispuestos que si se va a hacer una auditoría forense, como se ha señalado, también aportar nuestro experto, que es una persona que no es dominicana, reside en Houston, Texas. Así que está libre de su fecha. Y nos ha ayudado mucho en elecciones, no solamente en esta, sino en elecciones pasadas. En la del 16, por ejemplo. Hay otros temas que hablar con ustedes, como la participación de las mujeres. Hay muchos temas, pero bueno, tenemos un proceso que va para largo. Me gustaría, sí, en los días por venir, invitarlo de nuevo a este programa. Yo quiero tomarte la palabra, sobre todo para que comencemos hablando del tema de los derechos de la mujer. Como manda la Constitución, el equilibrio que tiene que haber de género. Vamos a hacer un programa otro día sobre eso, porque es un tema que a mí particularmente me interesa. Para que hablemos de eso, porque no se está contemplando lo que la ley dice exactamente. Pero bueno, el tiempo aquí se nos impone y le agradezco muchísimo, Pancho, que usted haya aceptado venir a hablar acá. Un placer. Gracias. Y bueno, me voy a la pausa brevemente. Regreso de una vez. Hay un grupo acá que quiere hacer un anuncio de una actividad específica y entonces me han pedido esa posibilidad. Los tengo de vuelta a regresar. Gracias. Gracias.